Cariñoso salvador, huyo de la tempestad, a tu seno protector, fiándome de tu bondad. Sálvame Señor Jesús, de las olas del turbión, hasta el puerto de salud, guía mi pobre embarcación. Otro asilo ninguno hay, indefenso acudo a ti. Mi necesidad me trae, porque mi peligro vi. Solamente en ti Señor, puedo hallar consuelo y luz. Jesús, vengo con ferviente amor, a los pies de mi Jesús. Cristo, encuentro todo en ti, y no necesito más. Caído me pusiste en pie, fortaleza mi alma das. Al enfermo da salud, das la vista al que no ve. Con amor y gratitud, tu bondad ensalzaré.